Al debatir en la permanente sobre los resultados del Coneval y la disminución de la pobreza, el dipugato de Dante Delgado y Claudio Quis González, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Desahuciado, dijo demagogo y falsario que el Coneval permite saber que el incremento al salario mínimo ha sido un acierto y que no hay otra manera de mejorar las condiciones de vida de las personas que con el ingreso laboral. Pero, agregó para manchar al gobierno de AMLO, también demuestra esta dependencia de que fue un error no hacerle caso a esa misma evidencia y destruir el sistema de salud, espetó mentiroso. Enfatizó con hipocresía que el espacio para la reducción de la pobreza debe estar asociado a la prosperidad, al desarrollo y al crecimiento económico, y la única manera de tener un modelo sostenido de batimiento de la pobreza y desigualdad es generar desarrollo. Finalmente, estimó necesaria una visión económica de prosperidad y aliento al sector productivo, tal y como no lo hacen sus narco gobiernos de Enrique Alfaro y Samuel García. Tras escuchar la demagogia del vasallo de Dante y el señor X, el senador Gabriel García de Morena refirió para contestarle contundentemente que, de acuerdo con el Coneval, entre el 2020 y 2022 hubo una disminución de 8.9 millones de personas en situación de pobreza. Además, señaló que, bajo el actual gobierno, se recuperaron 600 mil millones de pesos que antes se perdían a causa de la corrupción y se redistribuyeron a 25 millones de familias por medio de pensiones y becas. Finalmente, le restregó que se aumentó el salario mínimo, que durante décadas no tenía incremento real, sin aumentar la inflación como tanto mal auguraban los neoliberales, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo el gato de Dante Delgado y Claudio X. González es ridiculizado por Gabriel García por repetir las falsedades que le mandan decir sus amos. Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros, qué bueno que se incluyó este tema en el orden del día. Porque debatirlo es de la mayor importancia y porque nos permite a millones de mexicanos saber que no somos extraterrestres. A veces, presenciar el debate político en México contemporáneo pareciera hacernos creer que solamente hay dos maneras de interpretar la realidad. O que estamos viviendo un desastre, una tragedia permanente por el gobierno que tenemos. Que cuando gobernaba Peña Nieto, que cuando gobernaba Fox y Calderón, esto era una panacea, que no había pobreza, que los libros de texto eran una maravilla y que todo estaba bien en el sistema de salud, que el IMSS nunca se quedaba sin medicamentos y que ahora estamos bien. Y que también hay otro sector que niega los problemas que tenemos actualmente en el país como una manera de desacreditar a la oposición, pero termina negando la realidad. ¿Qué nos dicen los estudios del Coneval? Que lo primero que hay que decir es qué bueno que tenemos Coneval. Qué bueno que al Coneval no se le destruyó por el actual régimen como se le destruyó a otras instituciones claves. ¿Cómo extraña este país al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que se ligó erróneamente a una mala política de evaluaciones generalizadas a los maestros, pero que necesitamos las directrices de política educativa que se hacían ahí de manera muy profesional? Qué bueno que tenemos Coneval porque nos permite saber que quienes luchamos por años por el incremento al salario mínimo y por políticas de mejoramiento en materia laboral, como lo ha hecho acá Patricia Mercado, como lo ha hecho Salomón Chertoripsi, como lo ha hecho muchas personas en Movimiento Ciudadano y en general en la izquierda mexicana, teníamos razón. Que el efecto faro que nos decían los tecnócratas en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, era una mentira no comprobada, no verificada en la realidad y que era falso que si se incrementaban los salarios de manera sostenida íbamos a desatar un caos en el país. Qué bueno que se demuestra por parte del Coneval que el incremento al salario mínimo que ha tenido este gobierno en más de 110 pesos desde el 2018 ha sido un acierto y que no hay otra manera de mejorar las condiciones de vida de las personas que con el ingreso laboral. Pero también nos demuestra el Coneval que fue un error no hacerle caso a esa misma evidencia y destruir el sistema de salud. Destruir esa brillante idea, ese brillante planteamiento que uno de los mejores servidores públicos que ha tenido este país tuvo a bien plantear Julio Frenk con el seguro popular que se fue mejorando y que tenía espacios de mejora sin duda, pero que no tenía ningún sentido desaparecerlo para inventar un sistema que tuvieron que terminar aniquilando y que hoy está dando pie a otro adefesio como es la idea de que con el IMSS-Bienestar vamos a poder atender a las personas y dar cobertura universal. No solamente no hubo cobertura universal, sino que se dejó a 30 millones sin acceso a los servicios de salud y además hay una gran crisis de desabasto de medicamentos. Pero además, ¿qué también nos dice el Coneval? Que el espacio para la reducción de la pobreza debe de estar asociado a la prosperidad, al desarrollo, al crecimiento económico y que la única manera de tener un modelo sostenido de abatimiento de la pobreza y de la desigualdad es generando desarrollo. Acaban de estar en este Senado de la República un grupo de productores de Chihuahua. Tienen muchos problemas problemas en la generación de energía eléctrica y sobre todo en la transmisión porque Barlet le sigue llenando al presidente la cabeza con mentiras de que el Estado mexicano es autosuficiente en esa materia, de que hay que cancelar el ingreso de las energías limpias, de las fuentes de energías renovables y que además hay que mandar la inversión de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, de Baja California, a Tabasco, ya sea el agua y hay energía. Eso es un error estratégico terrible porque esos estados no están compitiendo contra los estados del sur en México sino contra los estados del sur en Estados Unidos. Necesitamos una visión económica de prosperidad, de aliento al sector productivo, de mayor generación de energía eléctrica que actualice a México en el mundo y que continúen, por supuesto, los programas sociales, que se mejoren, que se conviertan en derechos, que se les agregue la evidencia, que se vinculen a incentivos para que las personas reviertan rezagos históricos en materia de educación y de salud, que seguamos las líneas que honran la telconeval y que sigan aumentando los salarios en México, pero por la vía también del crecimiento económico. Gracias, Presidenta. Amigas, amigos, después de 25 años de seguir el camino de la transformación, el día de hoy quiero recordar a cientos, miles de mujeres y hombres, luchadoras, luchadores sociales, un saludo a uno que está en cama, esposo de una persona muy querida, economistas que tuvieron alguna vez un sueño. Hay sueños que al comienzo nos parecen imposibles, luego improbables y si nos comprometemos, seriamente, se vuelven inevitables. Mahatma Gandhi, este pensamiento les puedo compartir, lo llevó a la práctica el Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En 35 años de neoliberalismo, teníamos un postulado principal. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y eso qué significa en la política económica y en la política social? Significa redistribuir el ingreso, que antes se iba por la coladera de la corrupción. Aquí ya echamos a la basura a ese viejo régimen corrupto, pero hoy a la memoria y honor de todas las luchadoras y luchadores sociales, escuchemos este importante dato. De acuerdo con el Coneval, en México, entre el 2020 y el 2022, hubo una disminución de 8.9 millones de personas en situación de pobreza. ¿A qué se debe esta información comprobada desde un punto de vista científico? Se debe a que se tomaron 600 mil millones de pesos, que antes se iban por la coladera de la corrupción y se le redistribuyeron por la vía de las pensiones y las becas a 25 millones de familias. Esa es la cuarta transformación. Pero también se aumentó el poder adquisitivo, porque se aumentó el salario mínimo, que no tenía ningún incremento real durante décadas. Vicente Fox recibió un legado del PRI con 50 millones de personas en pobreza. Pero ese legado continuó en ese amaciato permanente hasta que llegó la cuarta transformación. La redistribución del ingreso y la justicia nos permite tener mayor igualdad, menos desigualdad. Cuando con Vicente Fox y compañía se tuvo, particularmente con Calderón, que alguien que ganaba poco, con en relación a los que ganaban mucho, el más bajo y el más alto, tenía ingresos 35 veces más grandes. Ahora eso se ha reducido a tan solo 15 veces. Que viva la cuarta transformación. Aquí está la reducción de la pobreza. Eso es lo que significa el nuevo humanismo mexicano. Y eso nunca lo van a entender los señoritingos de la corrupción. ¡Que viva la cuarta transformación! Gracias, senador.